Música 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 De todo soy de sentirme, cuando me pongo a tomar, cuando me pongo a tomar, de todo soy de sentirme. Música 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 ¡Qué bonito! 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 Cuando la muerte se inclina ¡Va a llevarse a los portales! ¡Va a llevarse a los portales! Cuando la muerte se inclina No bañen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los dos de gallina Con todos sus materiales ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hay que bonito! Vamos a volver... ¡Qué bonito! eso a ver si está pero no lo he dicho y 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